A pocos segundos de haber despegado de las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas, uno de los dos helicópteros que presta servicio a la dependencia se desplomó. El reporte preliminar que tengo es que hubo una falla mecánica, y en esa falla, bueno, el reporte lo tengo del propio piloto y de los propios ocupantes del helicóptero. En la aeronave viajaban tres personas, entre ellos el Secretario de Seguridad Pública de la entidad, General Jesús Pinto Ortiz. Iba el General Bosque, el General Pinto y el piloto. Entre los escombros, los ocupantes recibieron atenciones médicas pocos minutos después del percance y fueron trasladados con vida a las instalaciones de la onceava zona militar, donde se recuperan. Sí, están en la enfermería del ejército, están bien atendidos. Están ilesos, sí tienen algún golpe, tienen algún moretón. Esperemos que no haya alguna otra cosa. El Secretario de Seguridad se dirigía al municipio de Jerez de García Salinas para atender personalmente el operativo implementado por el ataque armado a integrantes de la policía municipal en esa demarcación. Iban, sí, iban para Jerez, iban para Jerez. La zona del desplome ha sido acordonada por elementos militares, quienes resguardan el trabajo de peritos en aeronáutica. Información que junto con las versiones del piloto y pasajeros, determinarán la causa del accidente. En este momento me voy a dirigir a la enfermería a platicar con el general Pinto, con el general Bosque, a platicar con el piloto. La aeronave brinda servicio al gobierno del estado en calidad de renta y será la compañía eálico de México S.A. de C.V. la responsable del reemplazo del helicóptero, que ha sido declarado como pérdida total. En el estado de Zacatecas, línea informativa, Omar Hernández.